Pox pide reabrir el Delcy Gate y acceso a las grabaciones de la cita con Ábalos en Barajas. Fíjense que defensa niega en un escrito que el CNI alertase de que Delcy Rodríguez no podía pisar Barajas. Javier Pérez Roldán, buenas noches. Hola Javier. Sí, muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. La que tenemos organizada con Delcy, las maletas, Ábalos, el presidente del gobierno y un cúmulo de mentiras. Es muy interesante, por una parte, la posibilidad de abrir, de reabrir el Delcy Gate. No sé cuál es tu opinión como abogado, si te parecería interesante, dadas las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, es lo que está pidiendo Vox para tener acceso al resto de la documentación, cintas, grabaciones. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que hay un análisis deficiente de lo que está pasando con el tema de Venezuela. Y digo por qué, porque aquí constantemente se está hablando de corrupción. No, es que el tema de Venezuela va más allá. Es alta traición a España, es decir, España, con el gobierno socialista, lo que está haciendo es velando por los intereses de Venezuela, bien, están trabajando o actuando en España como si la metrópoli fuera Venezuela y España una simple colonia, bien, y, bueno, pues regalan aquí a los aborrígenes de aquí baratijas, en este caso, pues oro, dinero, etc., procedente del petróleo. Porque España debe tener unos intereses propios en Hispanoamérica y en Europa, pero no estar vinculado a los intereses de Venezuela, que es lo que se está haciendo. Todo ese dinero, que en efecto produce corrupción, pero lo está aportando Venezuela para que España internacionalmente apoya a Venezuela, no denuncie las actuaciones de Venezuela en contra de la libertad, cómo está matando a la población de hambre, cómo está persiguiendo a cualquier disidente político. Entonces, esa es la primera cuestión que yo quiero dejar clara, porque veo que aquí tiramos a la corrupción y no nos damos cuenta de que nos hemos convertido, España, por desgracia, en esbirros de Venezuela. Y la segunda cuestión, lo de la apertura de la investigación de Delfi. Yo creo, con Vox, que sí que se debe investigar ese tema, pero no tanto en una reapertura del procedimiento que en su día se intentó, sino precisamente en la trama con lo… ¿Por qué? Porque es que todo está interrelacionado, porque aquí Aldama es el nexo de unión de todos los comportamientos, bien, anda por medio de Europa, bien, que a su vez está en el tema de las mascarillas. Entonces, creo que no podemos diversificar en diversos juzgados, bien, todas estas actuaciones. Habrá que abrir dentro del mismo y en piezas separadas. La cuestión es dónde. Y digo por qué. Porque como el juzgado central de instrucción, número dos, ha pedido ya, tiene intención, de elevar al Supremo la causa por estar a valos, bueno, pues no sabemos si va a seguir la instrucción en alguna pieza el juzgado central de instrucción, si va a ir todo al Supremo. Habrá que ver un poco cómo se va centrando este tema. Y otro tema fundamental es que muchas veces, y en esto incluso puedo hacer por así de hacer una crítica Vox, vamos a ver, los temas jurídicos hay que pensarlos despacio, hay que meditarlos despacio. Muchas veces se actúa al calor de lo que acaba de publicar la prensa o al calor de lo que acaba de salir en una investigación y hay que ir pensando en los cauces procesales más adecuados para que al final se haga justicia y se pueda condenar a los culpables. Porque muchas veces una actuación prematura, bueno, pues hace que una instrucción pueda ser deficiente. Antes de despedirnos, sí quisiera sondear, por favor, su opinión, tu opinión sobre la querella interpuesta por el Partido Popular al Partido Socialista. Justamente me ha dado la idea escucharte el desarrollo que realizabas, lo que tienen que tener en cuenta los partidos políticos cuando quieren realizar una querella. Claro, bueno, esta querella del PP todavía no se sabe el contenido íntegro. Es algo diferente a lo de Delsi, porque lo de Delsi ya en su día se habló de ello, se intentó una instrucción, bueno, se intentó, hubo unas denuncias, bien, y ahora ha vuelto a salir en un informe de la UCO. En cuanto a la actuación del PP, yo sí veo acertado que parece ya sospechas de que puede haber una financiación ilegal, y entonces hay que abrir una actuación de la financiación ilegal para poder realizar una instrucción, que se acopien pruebas, etcétera, etcétera. Creo que a lo mejor también es un poco prematuro, pero también comprendo que es un tema nuevo que ha salido, porque ya no estamos hablando de que determinados líderes o cargos políticos del PSOE se queden dinero, sino que parte del dinero deriva al PSOE, y por tanto, en efecto, hay que hacer nuevas pruebas, que la UCO realice una investigación intensa y extensa, entonces, bueno, pues está bien el iniciar un procedimiento, aunque no sabemos muy bien, ya digo, el contenido de la querella, porque no ha sido publicada en su integridad. Muchísimas gracias, Javier Pérez Roldán, por esa información, ese análisis y también esta opinión sobre una querella que está en la boca de todos, pero de la cual apenas sabemos nada. Javier Pérez Roldán, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, gracias.